Ya estamos aquí para revisar lo que está pasando en la semana. Javier Bravo, gracias Javier, como siempre. Hoy es in-house, como se dice, el análisis de la semana. Y porque el análisis también es muy in-house. Yo creo que también sería difícil invitar a alguien externo cuando tenemos temas y un análisis muy particular que hemos hecho aquí. Carlos Samarripa, su presencia ayer en esta conferencia de prensa de San Miguel de Allende, en general su actuación de los últimos meses o de los últimos años y la sorpresiva, apurada, revisión de la reforma constitucional para crear la Fiscalía Autónoma en Guanajuato, cuando a nivel federal incluso ese tema está detenido. Ayer se sube al pleno, se vota, los diputados de disposición son sorprendidos o están de acuerdo, ya no lo sé. Y básicamente en Guanajuato no se sufre esta modificación que a nivel federal sí ocurrió de que el primer Fiscal Autónomo tenga que pasar por un proceso de selección, que no se convierte en automático el Procurador en Fiscal Autónomo y recibe en automático un mandato de nueve años. Se hizo un debate en torno a esto con el actual Procurador de Justicia Federal de la República, Raúl, su apellido es... No lo tengo en internet, no lo recuerdo. Bueno, el ex senador originario de Chihuahua. Y las oposiciones fueron muy claras, no se puede convertir, no puede ser que un funcionario cercano a Peña Nieto automáticamente se convierta en el próximo fiscal que estaría gravitando sobre una nueva administración que incluso puede ser incluso de otro partido político. Y en Guanajuato no, en Guanajuato se mantiene esta posibilidad en un transitorio, aunque se pospone a 2018. Me dicen algunos diputados de imposición que el PAN pretendía que en 90 días estuviera nombrado ya el fiscal, el nuevo fiscal autónomo, fiscal general de Guanajuato. 90 días serían septiembre aproximadamente, ¿no? Tres meses, sí. Se mueve a 2018 y queda la puerta abierta que si Carlos Samarripa sigue siendo procurador de justicia en 2018, se pudiese convertir en fiscal por nueve años más. Yo decía 17 años, ¿no? Serían 18, porque en 2018 estaría cumpliendo 9. No, bueno, es que lo que comentábamos en la redacción hace un momento es que paradójicamente para nombrar al primer fiscal autónomo de Guanajuato se elige el método menos autónomo de todos. Es el primer fiscal. Y el primer fiscal pasa prácticamente en blanco sobre el proceso de selección de los candidatos, todo este procedimiento que finalmente ya está instaurado y que busca, y yo creo que es la parte donde debemos diseñar más el análisis, porque ahí es donde tenemos que revisar el perfil que tiene Carlos Samarripa o el perfil que ha conformado a través de los años, que tiene que ver con desligar a la fiscalía, desligar a la persona encargada de procurar justicia en el Estado de politiquerías, del tratamiento subjetivo de los asuntos jurídicos o de los asuntos penales, más bien dicho, de quitarle el sesgo a la investigación de los delitos para colocar a alguien que estuviera prácticamente limpio, que pudiera ser reconocido por todas las fuerzas políticas, ¿por qué no? También por la sociedad. Sin embargo, para este primer fiscal, qué caro le va a salir a Guanajuato tener un fiscal autónomo, porque deberán transcurrir otros nueve años, aparte de los que cumplan Samarripa al terminar el gobierno de Miguel Márquez, para poder acceder a ese procedimiento. Es decir, hasta 2027 tendríamos la posibilidad de tener un fiscal completamente autónomo, con una trayectoria y desligado completamente del ámbito político. Ahora bien, yo tendría que entrar ya en ese análisis. ¿Es Carlos Samarripa el perfil en este momento completamente exento del sesgo político, completamente exento de los vicios que un área tan delicada y que recurrentemente se encuentra en crisis con la delincuencia organizada, ya sea por la violencia, ya sea por la contaminación que puede tener, porque es finalmente latente esto y existente, que en las corporaciones, incluyendo las de la Procuraduría, podría haber nexos con el crimen organizado? En algunos de los niveles, a lo mejor no se ha hecho una acusación directa sobre la Procuraduría, pero es algo latente. Y cuando tienes a un procurador perpetuo, pues todavía se vuelve mayor ese riesgo. Entonces, ¿Carlos Samarripa será ese perfil? Yo creo que al final de cuentas estamos ante un artículo transitorio que si bien puede ser muy breve, muy conciso, sí se vuelve muy delicado en términos de cómo se está formulando esta fiscalía en Guanajuato. Y me parece doblemente grave que la oposición le haya pasado de noche o le hayan querido pasar de noche este artículo transitorio que se vuelve muy delicado. Raúl Cervantes Andrade, el propio general de la República. Con esa misma tesitura. Gracias a Google. Bueno, él no va a poder ser en automático fiscal. Tendría que ir a un proceso de propuesta y de votación en las cámaras. Acá no pasa eso en lo que se aprobó ayer en Guanajuato. Pero no estaba debatido. El dictamen estaba hacía tiempo en competiciones. Estaba detenido. Se descongela. Solo se puede descongelar una cuestión de esta importancia si lo pide el gobernador del Estado. Yo no veo que sea una iniciativa exclusiva de Héctor Jaime Ravides Barba. Y además, entre más rápido y menos ruido, mejor. Evidentemente que es insano que un funcionario público, el que sea, dure 20 años, 27 años, los que vayan a ser. O sea, que un sexenio ya es suficiente. Si no tenemos la reelección presidencial, el tema de las reelecciones en alcaldes y en diputados pasan por el voto aquí ni siquiera. Nueve años lleva Carlos Samarripa. Entonces, se contradice totalmente el espíritu de lo que pretende la reforma. Separar al Ministerio Público del poder político y se crea un Ministerio Público que ha estado ligado sistemáticamente a dos gobernadores que son una continuidad, Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez, que representan un ala panista fuerte, vinculada al yunque. No parece. Digo, esta foto de Samarripa es en el cubilete, es en ocasión de la boda de Ricardo Narváez, que más simbólica no podía ser. Entonces, yo creo que es absolutamente insano siquiera esa posibilidad. Me parecería ser una salida donde Miguel Márquez está pensando en dejar a una gente con la que lo unen muchos vínculos. Y uno de ellos es Proyecto Escudo. Yo creo que es uno de los grandes fracasos del sexenio y uno de los grandes fracasos de Samarripa. Porque no cuento mucho a Álvaro Cabeza de Vaca. Álvaro Cabeza de Vaca lo veo como un epígono de Carlos Samarripa, como un funcionario subordinado, un satélite. Él lo promueve, él logra que Márquez lo designe y trabaja subordinadamente con él. No hay ahí ningún tipo de contrapeso. Incluso esta forma de trabajar también me parece que es algo que operaría en su contra, pues teniendo todo el poder, no teniendo el viejo justificación o disculpa de que hay una división de ópticas entre Secretaría de Seguridad y Procuraduría de Justicia, teniendo todo el poder, Carlos Samarripa ha visto como el Estado se le hunde en la inseguridad, en la violencia y caen todos los índices, por más que no quieran aceptarlo. Cómo crece el delito de robo de combustibles, cómo Guanajuato entra en una dinámica de ajustes de cuentas cotidianos en una docena de municipios, todos cercanos al corredor industrial. Entonces yo no veo cómo se pueda presumir ni un solo logro en este sentido. Me parece muy delicado lo que pasó ayer. Me parece una absoluta irresponsabilidad política al Congreso. Y menciono al Congreso completo los diputados panistas que van a la cargada. Ya estos diputados no opinan nada. Incluso Olivia Denise García Muñoz Ledo, que suele ser un poco más crítica como presidenta de la Comisión de Gobernación, sumada a esto también. Los priistas que no se dejan ni ver ni han opinado. La diputada del Partido Verde, Beatriz Manrique, nos aclaraba ayer que no, que se había pospuesto, que era el 2018, que los panistas querían ya. Pero igual, en 2018 puede ser Carlos Samarripa, si las cosas siguen como van. Y bueno, sí es importante decirlo. Miguel Márquez quiere ahí a Carlos Samarripa. ¿Lo podrá o no hacer? Bueno, pues vamos a ver. Y si quieres con esto pasamos al segundo tema. Porque yo creo que esta decisión apresurada de ayer, que ubico en el Poder Ejecutivo, no en el Legislativo, su origen, tiene que ver con una especie de cierre de muchos temas que me hacen pensar que Miguel Márquez adelantará su salida del Poder Ejecutivo por la vía de una licencia para incursionar en la política nacional. Veo, por ejemplo, entre los signos objetivos que podemos tener de esto, el mismo asunto de la ley de protección a periodistas. La ley de protección a periodistas se baja de un plumazo, de un manotazo, que solo puede dar Miguel Márquez, nadie más. Que operaría el secretario de gobierno, operaría a Juanita de la Cruz, subirían ahí como figura decorativa al Procurador de los Derechos Humanos, pero es algo que Márquez dijo, ahora detengan eso. Como que no quiere abrir nuevos frentes. Y la operación Procuraduría o Fiscalía Autónoma lo que ofrece es una especie de cobertura, un escudo ahora sí, para ese periodo que se vendría después en el interinato y Márquez cubriéndose las espaldas y está a la búsqueda. Es un cargo que puede ser como finta inicial la candidatura presidencial y después, en medio de negociaciones políticas dentro del PAN, una candidatura senadora. ¿Cómo se estila? O una candidatura de diputado federal, ¿no? Otros signos parecieran orientar las cosas a septiembre, septiembre como fecha límite para esta licencia, antes de que inicie el proceso electoral y los procesos previos en los partidos políticos. Y esto ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Observo también que Miguel Márquez ya no quiere seguir batallando con el momento difícil que se le viene a la administración estatal, con menos poder y con más problemas, ¿no? Con más reclamos porque ante las empresas que escogieron Guanajuato hubo una serie de compromisos, unos económicos pero otros de tranquilidad, de seguridad, ¿no? De comunicaciones que también yo veo que están colapsadas en muchas partes del Estado y que requieren obra pública importante. Quiere ya que otra persona lidie con eso. El papel que ha venido haciendo Gustavo Rodríguez Funquera en la Secretaría de Gobierno pienso que es otro factor importante porque retomó muchos hilos sueltos que estaban por ahí regados por el anterior Secretario de Gobierno y los ha venido ordenando de alguna manera. Ya no ves conflicto en un ebus, por lo menos se sentaron en mesas y ya no están declarando públicamente, ¿no? Lo que ocurrió ayer con esta rueda de prensa de Samarripa en San Miguel Allende que hoy es criticada en medios nacionales, sobre todo porque no le gustó a alguien en la PGR. Pienso que es un tema interesante porque Gustavo Rodríguez Funquera estaba ahí para evitar esas cosas. Si Samarripa se le sale del huacal, tendrá que hacer algo para volverlo a meter. Samarripa se hizo una medida unilateral, eso fue evidente. Fue una medida unilateral porque no, vamos, no está dentro de la dinámica que el propio Miguel Márquez ha descrito tan elocuentemente. Yo no sé si haya licencia o no, pero sí hay un cierre de temas. Yo tampoco, pero supongo, decíamos que es una especulación informada. Más allá de la licencia, que sea una realidad o no, sí hay un cierre de temas. Sí están encaminando el tratar de cerrar los cabos sueltos. Yo creo que este año estamos prácticamente ya entrando al mes, el mes ombligo del año. Y yo creo que este es el momento, el punto de inflexión en el que él empezará a apretar el paso para poder cerrar estos temas que comentas. Lo del UNEBUS es importante porque el UNEBUS tendrá que entrar en operaciones este mismo año. Y para hacer que entrara en operaciones tenía que sentarse nuevamente con los transportistas y el acuerdo finalmente ha sido cambiar las rutas que les hacían tanto ruido. Y tendrán que crear infraestructura y esa infraestructura correrá a cargo de alguien, pero del erario público es seguro. Bueno, el tema de los índices delictivos, ya hemos comentado de manera muy reiterada, la apuesta de Miguel Márquez tiene que ser por la brigada militar. Él, la brigada militar, el pincelazo. No podía mantener él su postura de apoyar los proyectos que empujaban los empresarios, por lo menos en León, con los proyectos a largo plazo. ¿Por qué esos proyectos a largo plazo no le iban a tocar a él tomarse la foto para ceñirse a esos logros? Tenía que hacer un movimiento maestro, como le llaman. Y este movimiento maestro fue por la brigada militar. Una brigada militar que de alguna manera le da oxígeno en el aspecto político porque compartirá la responsabilidad con una entidad federal, como es el ejército. Y bueno, ya se tomó la foto que quería con el secretario de la Defensa. Exactamente. Es importante. Pero esto nos conecta también con otro aspecto que mencionabas también, el asunto empresarial, el asunto de las inversiones que han llegado a Guanajuato. Me parece a mí que el momento de la fotografía, de los cortes de listón, de empuñar finalmente como un logro y como una bandera el Producto Interno Bruto que produce Guanajuato, la situación económica de bonanza que dicen transcurre el Estado en este momento, eso ya no puede ser una carta de presentación para el cierre de su sexenio, porque ahora esas empresas le están requiriendo seguridad. Y entonces ahí es donde la decisión de la brigada militar que se ubique estratégicamente en Irapuato también le sirve de alguna manera para solventar este otro reclamo que comenzaba también a ser muy constante. Entonces, ya cuando termina la llegada de inversiones, esas inversiones requieren de alguna certidumbre, pues bueno, la brigada militar le ofrece esta opción. Y de esa manera yo creo que sería importante seguir paso a paso. Creo que hay una cuestión interesante, que creo que también llega en el punto preciso. En este mes de junio estará por llegar la última evaluación del Coneval, la medición de los indicadores de desarrollo social. Si esos indicadores de desarrollo social no le dan un logro, un repunto importante para la política carísima, a fondo perdido, de más de 4 mil millones de pesos que se le dieron prácticamente en la bolsa a Diego Siné Rodríguez Vallejo, quien se perfila como sucesor de Márquez, si esos datos no son halagüeños, yo creo que ahí es donde podría entrar un cabo suelto que no podría él cerrar, porque a partir de esta medición hasta que cierre su sexenio, pues no, vamos, el desarrollo social no se puede impulsar en un año. Por eso las mediciones son cada dos años, ¿no? Porque más o menos es como se puede ver un indicador. Yo creo que ese es el punto que quedaría ahí suelto. Los demás, pues evidentemente, como dices, está apurando el cierre para tener el margen de maniobra suficiente para el año preelectoral. Muy bien. Yo recupito que lean en mi columna que escribí sobre este tema el día de hoy en Zona Franca, el voto pronto, que se llama precisamente Aires de licencia, ahora ya no me acuerdo cómo la titulé, sobre la posible salida de Miguel Márquez. ¿Y qué me hace pensar esto? Licencia en el horizonte. Y, bueno, pues aquí nos veremos para estar atentos a lo que pase. El domingo hay elecciones en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit. Van a ser importantes, incluso para este tipo de cosas. Tendrán repercusiones en lo que ocurre en Guanajuato también. Entonces vamos a estar atentos. El domingo puede usted estarnos leyendo en la página. Iremos subiendo información en tiempo real. Por supuesto, los datos interesantes se producirán ya después de que cierran las casillas. A lo mejor de los 9 o 10 de la noche empezará a haber primeros datos, conteos rápidos, encuestas de salida, etc. Pero a lo largo del día también estaremos cubriendo los incidentes. Pues, Javier, si quieres lo dejamos aquí, si te parece. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes y ya seguramente el lunes habrá un panorama muy claro de lo que pasó en la jornada electoral del domingo. Gracias a Javier Bravo, gracias a todo nuestro equipo en Zona Franquilla en Revista La Una. Yo soy Arnaldo Cuellar y aquí nos vemos en punto de las 13 horas el próximo lunes. Descanse y tenga un fin de semana tranquilo. Disfrute. Gracias.